Luchaba Sabali, se va desinflando Senegal, me parece que viene el tercero de Inglaterra en cualquier momento. La tiene Kane, engancha Kane, lo marcaba justo para pesarle, queda Fosner, se viene, se viene, se viene, el centro para sacar, se viene, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. ¡De Inglaterra! La tuvo que empujar Saka. Después de que se iba desinflando Senegal y se veía venir el tercero. El centro, el corazón del área. Mendy ya resignado. Ya desparramado. Saka solo. La tocó al gol tras el centro por la izquierda. Foden la fue armando. La descarga de Joe siempre, Kane. Siempre para armar juego, Kane. Más allá de que lo marcaron bien. Kane y Foden después para arrastrarla, para llevársela y meter un centro preciso. Claro, para un Saka habilitado. Que solo tuvo que hacer tac. Y esto va a ser gol. Tac. Y esto es al tercero. Tac. Y me voy a los cuartos. A los 13 del segundo tiempo. Inglaterra va en busca de Francia. Inglaterra 3. Senegal 0. Saka el nombre del gol.